Hemos encontrado la base secreta de los encapuchados. Así es, fue justo como nos lo informaron. Gracias a la diosa Iliana pudimos encontrarlo. Es hora de tocar la puerta para entrar. Por supuesto. Estoy en posición y lista para atacar. Rafael, mantente al pendiente por si alguno intenta escapar. Lo tengo todo cubierto maestro. Muy bien, es hora de entrar. Maldita sea. Se me antojó una Coca-Cola bien fría. Ser el líder de los encapuchados es muy cansado, y tengo mucha sed. ¿Debería encargarles que me traigan una botella? Sí, eso voy a hacer, les pediré que me traigan una botella de Coca-Cola. ¿Qué fue eso? Hoy venimos a repartir pizza y madrazos, y ya se nos terminó la pizza. Y espero que dejen propina por el excelente servicio. Espero que su desempeño en esta misión sea mejor que contando chistes. Tania, varios encapuchados se dirigen hacia la puerta trasera. Yo me encargo. Somos incapaces de hacerle frente a los protectores. ¿Qué hacemos? Nos iremos de aquí. Nos escapamos por la puerta de emergencia. Señor, piensa dejar a todos nuestros amigos aquí. Así es, nos servirán de distracción para poder escapar. Es hora de irnos a la ciudad de Neapolis. ¿Con qué querían escapar malditas sabandijas? Prepárense para ser erradicados. Jamás nos rendiremos, el Rey Supremo regresará a este mundo pase lo que pase. Sabía que opondría en resistencia. Tomen esto. Un momento. ¿Tú eres un niño? En realidad, muchos de ustedes son niños. Por favor, perdónenos la vida. Le daremos todo lo que tenemos a cambio de que nos deje ir. Maldita sea, he llegado tarde. El líder de los encapuchados ha escapado. Como sea, es hora de quemar este lugar. Negativo, muchos de los encapuchados son niños. No podemos quemarlo por completo. No hay excusas, esos niños crecerán y se convertirán en una amenaza. Es mejor eliminarlos ahora. Pero podemos cambiarlos, podemos hacerlos protectores o algo mejor de lo que ya son. No está a discusión Tamía. Esos niños fueron educados para ser creyentes del Rey Supremo, y nada en el mundo va a cambiar eso. Si el maestro lo considera lo correcto entonces yo estoy de acuerdo. Sí, si esto es necesario para cumplir la voluntad de los protectores entonces también estoy de acuerdo. Nuestra misión es eliminar a todos los encapuchados, sin excepciones. Entonces, es hora de quemar todo el lugar. Huyan, huyan rápido de aquí. Pero todos mis amigos están adentro. Solo salgan de este maldito lugar. Vámonos niños. Déjame ver si entendí. ¿Dices que no crees en ningún dios ni nada por el estilo? Solo no creo que exista algo después de la muerte. O vamos, tú eres un cyborg con la conciencia de un humano, seguramente habrá un cielo de los cyborgs o algo así. O quizás la diosa Iliana te conceda un cuerpo humano en el cielo. No sean ridículos. Me refiero que me parece absurdo pensar que vamos a ser juzgados en lo que hicimos en vida por un ser todopoderoso. Si hay la ausencia de un dios eso quiere decir que no existe el concepto del bien o el mal. Debido a que los humanos actúan debido a su propio juicio para sobrevivir. Ya sea porque fueron inculcados a tener una creencia desde pequeños o porque no tienen opción alguna. Pues yo elijo creer que todo lo que hacemos es por un bien mayor. Si, más allá si lo que hacemos es cuestionable o no, lo que importa es el fin con el que lo hacemos. ¿O tú qué piensas, Sanía? ¿Estás con Rafael o con nosotros? Prefiero elegir creer que todo lo que hacemos es por un bien mayor y no por mero capricho. ¿Escuchaste? Dijo que prefiere creer en el bien mayor. Somos tres contra uno, nosotros ganamos. Esto no es una maldita democracia. Estamos haciendo lo correcto, Tania. ¡Ah, qué deliciosa comida! El señor Leander a veces es muy considerado con nosotros. Aunque en las misiones y los entrenamientos sean muy estricto con nosotros, suele ser muy dedicado a la hora de prepararnos de comer. Y no es solamente con la comida, incluso cuando alguno de nosotros se enferma el señor Leander suele ser muy atento. Sí, pero últimamente ha sido incluso más amable con nosotros. Y creo que ha sido desde que le mostramos nuestro interés en la voluntad de los protectores. Eso es verdad. ¿Será acaso que el señor Leander esté finalmente dispuesto a seguir adelante? Por cierto, qué gran detalle del señor Leander en conseguirme bolas de arroz. Siempre me he preguntado Rafael, ¿qué no se supone que eres un cyborg? ¿Cómo haces para digerir la comida? ¿En serio quieres que te lo explique? Por favor no, no quiero saber cómo funciona tu aparato digestivo ahora que voy a comer. Ya será en otro momento. Por cierto, Tania aún no ha venido a comer. Es verdad, por lo general ella es la primera en venir a comer. ¿Alguno de nosotros debería ir a revisar? Zafo. 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 No es justo, ustedes siempre me ganan en eso. Perdiste, ahora te toca ir a traer a Tania. ¿Cómo me jode que me hagan eso? Ya regreso, ni se les ocurra comer mi parte. Lo logramos compañero, hicimos que se levantara de nuevo. Eso siempre funciona. Por la diosa de las serpientes, ¿dónde estará Tania? Espero que no muy lejos, o se me va a enfriar la comida. ¿Qué es eso? Maldita sea. Ya no logro concentrarme. Tania, con que aquí estabas, te estamos esperando para cenar. No tengo hambre, si quieren pueden cenar sin mí. Eso es muy raro. A ti te encanta la comida. Dime Tania, ¿te pasa algo? Realmente, no es nada. ¿Fue por lo que pasó en la misión? Sé que hicimos algo muy cuestionable hoy, pero... Fue para proteger este mundo del rey supremo y de la secta de los encapuchados, estábamos haciendo lo correcto. A veces me pregunto si lo que hacemos es lo correcto. ¿Por qué piensas que no hacemos lo correcto? Hoy les quitamos la vida a personas inocientes. Personas que solo luchaban por las causas que bajo su propio juicio ellos consideraban correctas. Y no solamente eso, hemos hecho tantas cosas cuestionables en el pasado, que me aterra pensar que estamos en el camino equivocado. No quiero pensar que me ensucíe las manos solo por mero capricho o por obligación. Sé que tienes muchas dudas al respecto, Tania. Pero, te puedo ayudar a despejar tu mente. Observa lo que ves a tu alrededor. Puedes sentir la paz que hay aquí. Sí, se siente una paz muy tranquila. Exacto. Ahora trate de imaginar eso pero en todo el mundo. Si la gente hoy en día puede vivir en paz, tienen la libertad para hacer lo que quieran, y disfrutan de buenas saludes porque nosotros estamos aquí. Gracias a los protectores la gente vive en armonía y pueden gozar de toda una vida de lujos y sin preocupaciones. Por eso hacemos lo que hacemos. Levante sus ánimos, Tania. Tengo una pequeña broma para hacerles a los muchachos, tengo laxante para usarlo en la comida de Antonio y Rafael, ¿te imaginas a un cyborg con diarrea? Está bien, eso es algo que me interesaría ver. Eso pensaba. ¿Quién anda allí? Encapuchados. Espere, no estamos aquí para luchar. Te daré cinco segundos para que me expliques a qué has venido y ya van cuatro. Está bien, está bien, lo haremos. Cuéntale, hijo. Escuche señor. Conocemos el lugar donde se encuentra nuestro líder. Y queremos brindarles esa información a ustedes. ¿Por qué confiaría en ustedes? Una de sus discípulas tuvo piedad con nosotros. Y queríamos regresarle ese favor. Y también, odiamos a nuestro líder. Solo nos utilizaba para hacer el trabajo sucio. Nos hizo pensar, que no hacíamos lo correcto. Por supuesto que ustedes no hacían lo correcto. Entonces, díganme en dónde está su líder. Hemos llegado a la ciudad de Neápolis. Aquí se encuentra el líder de los encapuchados. Si tenemos éxito en nuestra misión, acabaremos con todos los encapuchados de una vez por todas. Como la ciudad es enorme, tendremos que dividirnos en parejas para cubrir mayor terreno. Antonio y Rafael irán juntos, Charlotte y Tania serán equipo. Yo iré solo porque soy bárbaro, andando. Hoy parece que será un día tranquilo. El dinero sigue fluyendo de excelente manera por toda la ciudad. Es una ciudad hermosa, ¿no lo crees, Tania? Por esto es que luchamos todos los días. Me encanta hacer negocios en esta ciudad. Solo debo vender algunos infantes para conseguir algo de dinero. Esta ciudad es de las pocas en el mundo que te pueden comprar lo que sea. Guácala, ¿qué es ese olor tan desagradable? Descuida, te irás acostumbrando al olor. Miren, una pequeña niña. Se ve tan linda. ¿Por qué? ¿Por qué sus miradas son tan escabrosas? Nunca había sentido algo así. Sigue caminando, Tania. No te detengas. ¿Tú eres cierto, Canaón? En esta ciudad me dijeron que tú podías ayudarme a encontrar a alguien. Primero que nada me ha admirido. Se nota que tú y tus manguitos no se han visto esta ciudad. En este lugar solo se habla el idioma del dinero. ¿Una carta antigua? Deja de moverte, estúpida criatura. Toma esto para que te quedes ciego. Oye, ya déjalo en paz. Espera, Tania. No puedes intervenir. ¿Por qué me detienes? Hay ciertas reglas en esta ciudad. Ese dragón le pertenece a ese sujeto. Si tú tratas de quitárselo a la fuerza, serás juzgada por el soberano de esta ciudad. ¿Soberano? ¿Y quién es ese? El soberano es quien elige las reglas. Mientras estés en esta ciudad, solo puedes obtener algo si tienes dinero para ofrecer. Y si causas problemas serás juzgada por ellos. Recuerda, nosotros solo vinimos por los encapuchados. No queremos tener problemas con nadie más en esta ciudad. Así que andando, Tania. Pasen a comer sus tacos de dragón. Así es, es tan ridículo como suena, pero lo es aún más su estupendo sabor. Quiero apostar todo lo que gané vendiendo chamacos al negro. Salió 32 rojo, pierdes todo tu dinero. Carajo. Te encontré maldito. Sí que apesta vivir aquí. Huele a caño todo el tiempo. Personalmente, no le veo lo interesante a la ciudad. Algo bueno podemos sacar de aquí. Tania ha estado muy deprimida últimamente, quizás podamos comprar algo que pueda animarla. Puedo que podamos encontrar algo que le guste en este lugar. Pero podemos hacer el esfuerzo por ella. Sí, por más bromas que nos hagamos entre nosotros, me duele mucho tener que verla deprimida. Antonio, creo que ya sé dónde está el líder de los encapuchados, y al parecer el señor Leader ya lo encontró. Debemos alcanzarlo entonces. Por favor, Tania, trata de concentrarte en la misión. Ignora todo lo que veas a tu alrededor. Tania. ¿Qué mierda es esta? Estúpida mocosa, ¿sabes lo costoso que son esos platos? Lo siento mucho señor. Como tu dueño, debo darte un castigo. Vaya, ¿quién diría que nos fuéramos a encontrar en este lugar? Será mejor que no huyas esta vez. ¿Y dónde están tus discípulos? No me digas que estás solo. Hemos llegado maestro. Carajo, hoy no es mi día de suerte. Tania. Pero miren, si es Charlotte, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Podrían ayudarme a buscar a alguien? Oye, yo iba a comerme ese plato. Maldita hora debo esperar más para comer. Trata de no matarla, que la necesito para el trabajo. Estamos haciendo lo correcto, Tania. No existe concepto del bien y el mal. Yo elijo creer que todo lo que hacemos es lo correcto. Prefiero creer que todo lo que hacemos es por un bien mayor y no por mero caprius. Para eso estamos aquí, Tania. Para protegerlos a todos. ¡Para protegerlos a todos! ¡Para protegerlos a todos! ¡Para protegerlos a todos! ¡Para protegerlos a todos! Cierra la puerta, estúpida. ¿Qué rayos es eso? Cuando acabe contigo, no quedará ni un rastro de tu existencia Maldita sea, no debí vender esos chamacos Me habrían servido ahora mismo Espera un momento Esos son los monstruos de Tania Algo le estará pasando Al parecer hoy es mi día de suerte Piernas para que las quiero No escaparás Señor Leander, espere Algo debe estar pasando con Tania Nuestra prioridad es acabar con el líder de los encapuchados Para nosotros es más importante Tania que la misión Y si algo le está pasando, entonces debemos ayudarla Sabemos perfectamente lo que Tania puede hacer Es la mujer y protectora más capaz que he conocido No podemos dejar ir al líder de los encapuchados Si lo perdemos no tendremos otra oportunidad como esta ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto alboroto? Caramba Con que tú eres el soberano de esta ciudad ¿Y esta mocosa de dónde salió? Mi gran soberano Le daremos tiempo para que pueda escapar Ave María es grisimo No puede ser, seré devolado por esas cosas No puede ser, seré devolado por esas cosas No puede ser, seré devolado por esas cosas Chayni Chalop, ¿en serio eres tú? Busque un lugar para esconderse gran soberano Yo me haré cargo de esto Te lo dejo en tus manos ¿Qué significa esto? ¿Conoces al soberano de esta ciudad y él te conoce a ti? Supongo que ya no tiene caso ocultarlo La verdad es que yo crecí en esta ciudad Tenía Fue, la primer familia que tuve Bastante cuestionable Pero es familia al fin y al cabo Me uní a los protectores porque quería usar el poder de las gemas para proteger esta ciudad Pero, jamás creí que conectaría tan rápido con los protectores Incluso llegué a considerarlos como parte de mi familia Así que por favor Tenía No me hagas tomar una decisión y detén toda esta locura ¿Y si me niego? ¿Vas a tratar de detenerme? Tengo que hacer lo que sea necesario para proteger esta ciudad El señor Leander me enseñó eso Que no importa los medios que utilices Mientras sea por un bien mayor Por favor Tenía No quiero pelear contigo No me obligues a elegir entre las dos cosas que más me importan Me parece gracioso que consideres un bien mayor proteger esta ciudad de mierda ¿Crees que lo que haces es lo correcto? ¿Crees que las personas de este lugar merezcan ser protegidas? Si ese es el caso Tú y yo no tenemos nada que discutir Voy a destruir esta ciudad por completo Y si te metes en mi camino Tú también vas a perecer junto a esta ciudad Leander tenía razón Tener un vínculo especial es solo una carga Voy a acabar contigo en un duelo Tenía Repárate Si es así como lo quieres está bien Primero te eliminaré a ti Y después seguirá esta ciudad de mierda Vuelo Como tú fuiste quien me retó Yo comenzaré el duelo Invoco a la atrapadora Mirme León Cuando es invocada puedo añadir una carta agujero normal de mi deck Añado a mi mano atrapadora agujero tea Ahora abro la ventana de invocación usando a Mirme León Tida Aparece, atrapadora será ¿Cómo fue invocada con éxito activo el efecto de exceso paralelo? Puedo invocarlo de modo especial donde apunte un monstruo Link Si este monstruo fue invocado gracias al efecto de un monstruo de su mismo nombre Disminuye su ataque y defensa a la mitad y pasa a ser de nivel 4 Y aún hay más Cuando es invocado puedo invocar un B igual desde mi mano o D Ahora con ambos paralelos Overlight Eres la protectora de las diablillas atrapadoras Utiliza tus plantas parásitas para cubrir el campo de tu venenoso hedor Y atrae a nuestros enemigos hacia su perdición Aparece, atrapadora rafflesia Coloco una carta, y la activo, atrapadora agujero tea Puedo activarla en el turno en el que fue colocada Enviando una trampa normal de mi mano al cementerio Así que aparece al campo mi monstruo Gracias a esto se activa el efecto de la atrapadora Será, cuando una trampa normal es activada Puedo invocar un monstruo atrapadora desde el deck Aparece al campo, atrapadora guiona Cuando es invocada de modo especial Puedo colocar una trampa agujero normal del cementerio Coloco la trampa agujero trampa del sepulturero Y gracias a esto puedo activar el segundo efecto de será Cuando una atrapadora activa un efecto Puedo colocar una trampa agujero normal desde mi deck Coloco agujero trampa del vacío Ahora con dioma y agujero tea Overlight Gran diablilla de las atrapadoras Captura a tus presas atraídas por tu hermosa figura Utilizando tus hojas pegajosas y así convertirlos en alimentos Aparece, atrapadora pingícula Activo su efecto Usando un material puedo añadir una atrapadora del deck Añado a la atrapadora aragno campa Coloco dos cartas y con esto acabo mi turno Tania siempre me ha parecido un duelista muy poderoso Pero, si realmente quiero proteger esta ciudad Tengo que ir con todo Es mi turno Robo Activo mi carta mágica Polvo de cluma de la arpía Esa carta destruye todas tus cartas mágicas y de trampa Encadeno con el efecto de Araunocampa Durante la fase principal Si controlo una atrapadora Puedo invocarla de modo especial al campo Además, la primera vez que mis cartas colocadas Fueran a ser destruidas Serán protegidas por las telarañas de Araunocampa Al parecer será más difícil de lo que esperaba Tenemos que encontrar a Tania y a Charlotte lo antes posible Ya estoy en eso Esos desobedientes Hicieron caso omiso de lo que les dije y se largaron Es mejor así De ese modo puedo enfrentar al líder de los encapuchados sin preocupaciones Que Dios de las serpientes me dé la fuerza para vencer en este vuelo Ahora invoco de modo especial a la protectora de la ciudad de Metápolis Corajida de la ciudad del pecado Mejor conocida como la reina bandida Aparece nuevamente ante nosotros y protege esta ciudad de nuestros enemigos La del Jax, la bruja oscura Puedo invocarla de modo especial enviando otra carta al cementerio ¿Qué carajos? Ese monstruo no lo había visto en tu deck Ahora mismo estoy usando mi verdadero deck Los ojos de serpientes son cartas antiguas que han estado aquí desde que existe la ciudad de Metápolis O como la llaman vulgarmente, la ciudad del pecado Con que tú posees cartas antiguas Así es Y voy a usar el poder de las gemas y las cartas antiguas Para proteger a mi verdadera familia Activo el efecto de Diebel Star Con voz invocada Puedo colocar una carta botín del pecado desde mi deck Activo el efecto de Raflesia Uso un material y envío una carta agujero normal de mi deck al cementerio para copiar sus efectos Envío agujero trampa pesadilla Cuando un monstruo invocado de modo especial activa su efecto Puedo negarlo y si lo hago destruirlo No lo permitiré Encerreno al efecto con botín del pecado de perdición Erciela Gracias a mi carta Por el resto del turno Este no está afectado por efectos de otros monstruos Y eso no es todo Mi carta mágica tiene otro efecto Disminuyo el ataque de todos los monstruos Que control es igual a la cantidad del ataque de mi monstruo Y si sus puntos de ataque llegan a cero Todos serán destruidos ¿Qué dices? Protectora de la ciudad del pecado Extermina a los invasores con el poder de la serpiente Te has quedado sin monstruos Danía Te equivocas en eso Gracias a Raflesian y Satrapadora evitaron ser destruidas por tu efecto Reflexia pudo protegerlas antes de morir De igual manera resolvemos Y coloco la carta botín del pecado original Ojo de serpiente Ahora que has resuelto tu efecto Activo el efecto de Sera Si otro monstruo atrapadora activa su efecto Puedo colocar una carta del deck Coloco otra atrapadora agujerotea Sera es un monstruo muy molesto Si activa una de sus cartas colocadas la pasaré mal Ahora pasamos a batalla Gruja oscura ataca será No puede ser Olvidé que mis monstruos si pueden hacerle daño real Perdóname Danía La verdad es que realmente quiero proteger esta ciudad Pero cuando te golpeé con mi monstruo también me dolió muchísimo Y eso es porque realmente conecté contigo y los protectores Sé que solíamos hacernos bromas entre nosotros Pero lo hacíamos porque nos gustaba hacer reír a nuestros compañeros Mientras descubríamos nuestros defectos y nos aceptábamos como éramos Quizás por eso conecté tan rápido con ustedes Me hicieran ver que a pesar de mis defectos A pesar de mis pecados Podría tener una familia tan pura como la de ustedes Así que si ese ataque te dolió mucho Perdóname Danía Pero por favor, deja de atacar esta ciudad Sí, eso duele Realmente duele mucho ¿Tú? ¿Sabes lo mucho que me he esforzado para volverme la mejor protectora? Cada día, cada mes, lo he estado intentando por muchos años Lo di todo, me esforcé, no me rendí Pero todo fue en vano Hice cosas de las que no estoy orgullosa para estar aquí Me cansé, me agoté, lloré Y lo seguí intentando ¿Y todo para qué? ¿Para proteger esta basura de personas? Ya no me gusta esto Ya me cansé de todo Me siento tan perdida ahora mismo Lo único que quiero ahora Es destruir esta ciudad por completo Sé que no podré hacerte cambiar de opinión Si debo elegir ahora Voy a elegir mi ciudad Esta noche Un protector dejará de existir Y no debo ser yo Esta ciudad me necesita Invoco de modo normal a 3 monstruos en ese pie Cuando es invocado Puedo añadir un monstruo fuego de nivel 1 Encadeno con Agujero T en cementerio Desterrando esta carta Puedo seleccionar un atrapador en cementerio E invocarla de modo especial Selecciono a la atrapadora será Encadeno con llamado por la tumba Esta carta destierra tu monstruo en cementerio Y hasta el final del próximo turno Los efectos de dicho monstruo serán negados Maldición Acaba de bloquear mi mejor carta Resolvemos y añada a Alamo a hoja de serpiente Cuando este mismo es añadido Puedo invocarlo de modo especial Activo su efecto Cuando esté invocado Puedo añadir una carta mágica De trampa a hoja de serpiente Desde mi vez Añado a Botinda el pecado de subversión Ojo de serpiente Ahora uso el poder de los protectores Usando al diabeto de Alamo Para hacer una invocación especial Desde el deck Aparece el campo El despertar de los protectores Y abre fuego superior Aquí activo el efecto de Alamo Cuando esté enviado al cementerio Puedo seleccionar un monstruo Fuego en cementerio Y colocarlo en la zona de magias y trampas Selecciono al mismo Alamo Además encadeno al su efecto Con Inari de fuego Cuando esté invocado por su efecto Puedo implicir daño al oponente Igual al ataque original De uno de sus monstruos Con elegir a Ticicula Se termina el duelo Encadeno al efecto Con agujero trampa del vacío Si un monstruo con 2000 puntos De ataque o más Es invocado Niego los efectos De ese monstruo Y si lo hago lo destruyo Después de que Alamo resuelve Activo el efecto de Inari de fuego Si fue enviado al cementerio Puedo añadir la carta Arte espiritual de fuego Cureno Encadeno con mi carta boca abajo Agujero trampa del sepulturero Si activas el efecto De un monstruo en manos Cementerio o desterrado Puedo negar ese efecto Y si lo hago Te inflijo 2000 puntos De daño A este paso No creo poder resistir Bueno Activo el efecto De fresno ojo de serpiente Enviando esta carta Junto a otra carta Boca arriba al cementerio Puedo invocar un monstruo A hoja de serpiente del deck Dame la fuerza Para proteger esta ciudad Toda poderosa De edad de las serpientes Agua llamada Del poder definitivo De la ciudad del pecado Aparece el campo El enviado del dios del tiempo Dragón flamberio ojo de serpiente No los encuentro Deben estar lejos De mi radio de alcance Se complicó más la búsqueda En cuanto desaparecieron Las reflejas Rafael mira para allá Jamás había visto algo así Pero al menos Ya sabemos A donde tenemos que ir ¿Con qué aquí te escondías Maldita rata? ¿Sabes por qué Me detuve a ver el espectáculo? Los discípulos Son muy complicados ¿No te parece? Antes de llegar a nosotros Son solamente personas Que se sienten perdidas Y sin esperanza Abandonadas por sus dioses Gente que no tiene propósito En este mundo Cuando te sientes tan perdido Sueles buscar un guía Que te ayude A regresar al camino Allí entramos nosotros dos Los encapuchados Me buscaron a mí Porque se sentían perdidos Y tus discípulos Te buscaron a ti Por la misma razón ¿A dónde quieres llegar Con todo esto? Bueno Que veo que tus discípulos Te abandonaron Justamente me pasó eso El día de ayer Nos iremos de aquí Nos escapamos Por la puerta de emergencia Pero señor Piensa dejar A nuestros amigos aquí Así es Nos servirán de distracción Para poder escapar Es hora de irnos A la ciudad de Neapolis De ninguna manera Yo me quedaré Para salvar a mis amigos Imagínate que las mismas personas Que te buscaron Desesperadamente por ayuda Decidan abandonarte Eso demuestra Lo terribles que somos Como maestros La diferencia es que Yo utilicé a los encapuchados Para disfrutar De los lujos Que tienen que ofrecer Mientras que tú Los convertiste En máquinas de matar No tengo por qué Escuchar a un tipo Como tú Te sacaré Toda la información De los encapuchados Y me liberaré De todos ellos De una vez por todas Tendrás que sacarme Toda esa información Sobre mi cadáver Porque por primera vez Estoy dispuesto A ser un buen pastor Luchando contra ti Hasta el final Saludos a Shadow 15 Soulia Swiss Tradito Yujichirei Amber Nakamura Ano Terbaka Genoverso Expions Bizarre Adventures Tiago Gutiérrez Producciones Delta Yuya Sakaki WP2BG2XV4X Jacket 97 Cazador López Spur 186 Ryo Duel Sword Jorge Castro Mario Chávez FL Gen Jarkalter 6821 HRS 2001 Al parecer Alguien está teniendo Un vuelo de monstruos Si Y la gente Corre como si nunca Habiera visto algo así Pásame la capsule Que se la voy a poner A mi ceja Te asco